En medio de un operativo realizado en el sur de Bucaramanga, con el cual le siguen la pista a los delincuentes conocidos como Brian y Felipe, quienes estarían amedrentando a la comunidad, la policía aprovechó para llevar un mensaje de motivación y esperanza a los niños del sector. Hoy, los niños en una escuela de fútbol, instruyéndose, preparándose para el futuro, haciendo deporte en este bello escenario. Lamentablemente, en ese costado encontramos a los delincuentes consumiendo sustancias psicoactivas. Las paradojas, la vida no puede ser esa. Hoy el mensaje es a todos los niños, niñas, adolescentes, para que definitivamente sigamos haciendo deporte, sigamos practicando, sigamos capacitándonos, sigamos educándonos, pero lo más importante, sigamos siendo personas. No caigamos en el vicio, no consumamos. El llamado es al cero, cero consumo de sustancias. El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga animó a esta población a hacer buen uso del tiempo libre, a no dejarse contaminar de los diferentes vicios y principalmente a decirle sí a la vida.